Muy buenas tardes, mi nombre es David Jaramillo, estoy representando a la empresa J.C.J. Produce el día de hoy. Vamos a tocar un par de temas. Empezamos con... El tema principal de hoy va a ser comercio y distribución de alimentos hortocritículas en el área metropolitana de Nueva York. Los temas a tocar van a ser la introducción de J.C.J. Produce y sus productos. Importación, legalización de dichos productos. El mercado en el área metropolitana de Nueva York. Canales de distribución. Y por último vamos a hacer unas recomendaciones como comprador que soy. ¿Quiénes somos? J.C.J. Produce es una empresa que establecía más o menos hace 10 años. En sus comienzos se dedicó al 100% a la comercialización de hierbas aromáticas, especialmente desde Colombia, mi país de origen. Por necesidad de clientes que nos pedían otra diversificación de productos y por el mercado en el que estamos, pues decidimos agregar dos líneas principales, dos líneas muy importantes. La línea de los tropicales y la línea de los vegetales. Hoy en día el mercado de las hierbas se ha convertido en un 43% del negocio nosotros, comparado a un 100% que fue en los primeros 4 o 5 años. A continuación les voy a mostrar los productos principales que son de las hierbas, los tropicales y así mismo de los vegetales. Las hierbas, los nombres están en inglés, pero es fácil encontrarlo en español, les puedo repetir algunos de los nombres. La albahaca, el basil, 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 el romillo de limón. Esos son productos que yo sé que en el Perú los tienen hoy en día. Tengo conocimiento que entran por el lado de Miami, no directamente a Nueva York. Nosotros movemos muy buena cantidad de productos, son productos muy perecederos, pero que si son manejados correctamente, sirven, o sea, que aguantan bastante. Los países de los cuales traemos los productos actualmente son Colombia, Israel, México y Estados Unidos. Colombia siendo uno de los principales lugares que nosotros tenemos operación propia allá, los cultivamos. En la parte de abajo podemos observar cuatro fotografías. La primera es la fotografía de la albahaca, la segunda es la del laurel, la tercera es la menta y la cuarta es el basil, el basil, el basil. Es un tipo de semilla de la albahaca que es muy común para los asiáticos. Fuera de la hierba nosotros lo metimos por lados tropicales, o sea, como les comentaba anteriormente, muchos de nuestros clientes nos preguntaban que qué otros productos nosotros teníamos para ofrecerlos. Nosotros viendo la necesidad y queriendo descomplementar nuestro portafolio, nos empezamos a meter por el tema por lados tropicales. Aquí mencionamos unos cuantos, yo quise ponerlos algunos nombres extraños porque lo más seguro muchos de ustedes no los conocen y lo hice a propósito porque me gustaría que me preguntaran qué productos son, que pronto ustedes los busquen en el Perú por ejemplo si los tienen, porque crearía una oportunidad de comercio, de comercialización desde Perú para acá en esos productos. Tenemos el apio, no es el apio regular que conocemos en el país mío que es verde y largo, no, esto es la raíz del apio. Tenemos el pan de agua, también conocido como panapén. La sidra, la yuca, llame blanco, coco seco, malanga coco, yautia lila, yautia blanca, ya los plátanos seguro que los conocen, pero todos esos productitos que les he acabado de mencionar, si no los conocen dirían bueno que los buscaran en internet o que me preguntaran para que después de lo explicar y a ver si se puede hacer algo desde el Perú. Nosotros esos productos actualmente los traemos de Colombia, como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos operación allá, nos facilita la traída de ese producto. México, de México traemos lo que es la malanga coco, Costa Rica, Costa Rica es un país que se ha vuelto muy interesante en el tema tropical, se ha vuelto muy fuerte, las compañías muy grandes han estado allá por el tema de logística, que es una logística muy favorable, precios baratos, lo cual lo ayuda a ser muy competitivo en el mercado. Ya traemos mucho lo que es la sidra, la yuca, la yautia, la yautia lila, la yautia blanca y el llame blanco. Tenemos a Nicaragua, Brasil. Nicaragua es un país que está naciendo en el tema de los tropicales. ha tenido un problema de logística, tengo entendido que en los próximos años le van a construir puertos, o sea, que se lo podría poner en el mapa en el tema de los tropicales, algo, o sea, va a ser un país que puede tener mucha fuerza. Tenemos Brasil, nosotros manejamos el llame de Brasil, el llame blanco de Brasil. La República Dominicana, otro país muy interesante en el tema de la logística. Es un país que se ha vuelto muy fuerte en el tema de los tropicales y vegetales, por lo mismo, por la logística. Tiene buen transporte marítimo y transporte aéreo, transporte aéreo muy barato. De ahí nos movemos a Ecuador, Honduras, Ecuador es muy grande en plátanos. Bueno, nos movemos para la otra línea de productos, que son los vegetales. Actualmente nos dan vegetales, yo solamente mencioné unos cuantos aquí, pero es importante notar las lechugas babies, las mini lechugas. Yo sé que Perú es grande en eso, tiene buenos exportadores. Actualmente yo compro de Colombia y compro de Miami a proveedores que traen de Perú. No lo hemos hecho directamente de Perú porque en mi experiencia, en el pasado, haciendo la búsqueda de estos productos, me encontré con que la logística aérea de Perú para Nueva York es un poco complicada. No sé cómo estará hoy en día, pero es algo que es muy interesante mirar. Es un mercado que todos los días va creciendo. Si se puede ubicar un buen sistema para traerlo aquí directamente a Nueva York es algo muy interesante, algo muy interesante. Los nombres están en inglés, otra vez, alguna pregunta me la pueden hacer. Tenemos los baby vegetales, esos los vegetales los tenemos en Guatemala, los que son de la baby lechu, las baby zanahorias, baby zucchini, el sunbrush, el french beans, todo eso viene de Guatemala. Tenemos los que es radicio, ajo pelado que viene de China y pimentones que vienen de la República Dominicana. Lo que le mencionaba ahorita del producto traerlo directamente a Nueva York, la experiencia mía como comprador es que cuando traemos productos por otros puertos de entrada, como conocemos, como lo dice la ley de Estados Unidos, por donde el primer puerto donde llega el producto es donde tiene que hacerse la nacionalización. ¿Qué pasa? Si tenemos un avión que viaja de Perú, Miami, Miami, Nueva York, no nos sirve. Por la razón de que hay que hacer la inspección en Miami, tiene que bajar el producto del avión, pasar toda la parte de aduana, la inspección y después desconectarlo. En ese baje, en ese baje del avión, la carga de la zona afuera, se calienta, crea un problema de calidad muy grande. Entonces nosotros preferimos, preferimos manejar todo directamente, que diga que a Nueva York, porque así no los controlamos más lo que la cadena de frío, controlamos más el producto. Y vamos a hablar un poquito más de eso en la siguiente slide. La importación y legalización de los productos. Esto es como para complementar lo que acabo de hablar. Yo hice esta diapositiva empezando desde el exportador. Perú, es muy importante empezar desde allá. Es muy importante que el exportador, ustedes, conozcan el proceso de cómo llega la mercancía aquí y qué es lo que hay que hacer para poder nacionalizar esta mercancía. ¿Por qué es importante? Porque tienen que ver cuánto tiempo toma, qué requisitos toman, para que sean conscientes y sepan de que hay que trabajar en un producto de alta calidad, hay que manejar muy bien el producto para alargarle la vida. No es que llegó el producto a las 2 de la tarde en el avión y que lo podemos sacar a las 3, vamos a tomar un proceso. Empezamos con el exportador. El exportador en el país de origen, así lo manejamos en Colombia, lo manejamos en México, en otros lugares, tenemos un agente de carga. Ese agente de carga ¿qué hace? Es el encargado de manejar todo lo que son las reservas, papeleo entre el exportador, las aerolíneas o las navieras. Es muy importante tener a esa compañía o ese grupo de personas trabajando para uno. ¿Tiene un costo? Sí, lo sabemos, tiene un costo, pero ellos hacen eso todos los días, en el diario, saben que se necesita. Por ejemplo, que es necesario tener en la facturación el número del FDA del exportador, que es necesario tener en la facturación, el nombre correcto, la dirección correcta y el número del FDA del importador. Esas son cosas claves. Entonces, ese agente de carga va a facilitar todo el proceso y cualquier error que se pueda cometer. Y al final del día, nos ayuda en el proceso aquí en los Estados Unidos. Entonces, vamos a exportador, agente de carga, agente de carga aerolíneas y naviera, o el producto llega aquí, tiempo de tránsito y llega a Estados Unidos. Pongo la aerolínea y la naviera primero, porque son los que van a manejar el producto y los papeles inicialmente aquí. Aquí después van a ver, dice, broker. ¿Qué es el broker? El broker aquí en este caso no es alguien que se va a ganar una comisión ni nada de eso. Aquí le llamamos broker como a un agente cargada allá, pero lo único que hace es encargarse de lo que es la legalización de la mercancía en el país. El broker se comunica con las aerolíneas, con las navieras, con nosotros en el momento que hay un problema o falta algo. Pero más que eso, se comunica con Customs, que es la aduana, y con el USDA. Customs es el que chequea que todos los papeles, que todo se enregla, que el exportador ha cumplido con toda la información, que el importador tenga toda la información al día. Después de que ellos liberan la carga, la carga pasa a manos del USDA. ¿El USDA qué hace? El USDA manda un inspector al área donde está la carga. Van a inspeccionar la carga físicamente. Miran la carga, miran el producto. Ahí es donde pasan mucho los problemas. El inspector llega, agarra un producto, una caja al azar, la abre, inspecciona el producto. ¿Qué está buscando él? Él está buscando animalitos, o sea, insectos, está buscando insectos, está buscando enfermedades. Ellos a veces sacan muestras y las llevan a los laboratorios a ver, para ver qué tipo de enfermedades puede tener, qué tipo de bacterias, para qué químicos ha utilizado, para evitar a mucha gente que la gente se enferme aquí en el momento de consumir el producto. Cuando se hace una inspección, varias cosas pueden pasar. Una, el producto pasa bien, no hay problemas, nosotros podemos recoger el producto y llevarlo para la bodega. Dos, le encuentran un animalito, ese producto se va al laboratorio donde es identificado. Si identifican el producto y tiene que ser tratado, se fumiga. Después de la fumigación, nosotros lo recibimos. Identifica el animalito que no hay problemas, nosotros retiramos la carga. Si identifica el animalito que no puede ser tratado, hay que destruir la mercancía. Aparte, la destrucción no es algo que pase muy común, pero pasa, pasa de vez en cuando. Después de la fumigación, ya nosotros recogemos el producto, cambio de refrigerado. Todo este proceso pasa en refrigeración. Nosotros, en el caso de nosotros, nosotros tenemos empleados de nosotros en el momento de la inspección para asegurarse que todo, en el momento en que llega la carga. Tenemos gente que chequea que la carga la metan en la nevera, que la inspección se haga. Después de que se haga, nosotros mismos transportamos la mercancía al lugar de fumigación y nosotros mismos recogemos la mercancía del lugar de fumigación. Todo en cambio de refrigerado para mantener la cadena de frío. Vamos a hablar un poquito sobre el mercado de aquí en Nueva York. La población aquí en Nueva York, en el área triestatal, que eso estamos hablando de Nueva York, la parte norte de Nueva Jersey y Long Island. Habemos más de 23 millones de habitantes. Hay una aglomeración de gente aquí bastante importante. ¿Qué es lo bueno de eso? Es un mercado grande. Es muy bueno para volúmenes. Se maneja mucho volumen de cualquier mercancía. De hecho, mucha parte de la mercancía que entra por Miami la suben para acá en camiones. Eso es bueno. Eso ayuda a que uno pueda mover más volúmenes y todo eso, pero asimismo también lleva a competencia porque es un mercado que es muy deseado por la gente por la misma razón. Hay mucha competencia. Pero la competencia buena y es mala. ¿Por qué es buena la competencia? Porque no vuelve a todos mejores. Es mala porque se trabaja con márgenes más difíciles. Nueva York se ha distinguido por algo y es que es un mercado exigente. A diferencia a veces de mercados como Miami. En Nueva York se exige mucha calidad, presentación y servicio. Antes que precio. O sea, el precio es algo competitivo, pero calidad, presentación y servicio es una de las cosas más importantes. Otra cosa que yo quise mencionar aquí fue que su población es muy diversa. Aproximadamente 36% de sus habitantes son nacidos en otros países. ¿Qué es eso? ¿Qué oportunidades crea eso? ¿Qué oportunidades de introducir nuevos productos? Aquí la gente es más abierta a tratar cosas nuevas. Aquí el americano es, tú eres el americano comiendo comida colombiana, comida peruana, comida cubana, tratan diferentes cosas, no están tan cerrados. Porque todos estamos mezclados, hay una mezcla muy grande. Entonces este mercado creo que es muy importante para cualquier empresa que quiera introducir un producto nuevo. Creo que es el mercado por donde debe empezar. Movamos un poquito a la parte de la distribución. En este caso, si hubiera una diapositiva, nosotros estamos en la parte inicial de la cadena de la distribución. ¿Por qué? Porque somos los importadores, porque somos la primera entrada aquí al país. Nosotros no le vendemos a restaurantes, nosotros no le vendemos a los supermercados. Nosotros le vendemos a las compañías que lo hacen. A esas compañías. ¿Por qué esas compañías nos compran a nosotros? Y no compran en directo muchas veces. Yo les hacía, les reiteraba ahora que ahora el mercado aquí es más exigente, quieren calidad, quieren servicio. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros recibimos la mercancía en nuestras bodegas y es chequeada. Nosotros chequeamos caja por caja antes de que salga. Caja por caja. Le hacemos el chequeo a ti antes de que salga. Siempre cuidando la calidad y el servicio. A nuestros clientes nosotros no les llevamos una vez por semana. Todos los días le hacemos las entregas diarias. Ellos piden 20k, 20k se lo lleva. Así ellos corren un inventario más bajo y nosotros somos los que tomamos el riesgo. Nosotros somos los que controlamos la calidad. Nosotros somos los que hacemos el trabajo. Ellos solamente reciben la mercancía y la distribuyen. Los tipos de clientes que tenemos son las compañías de full service. Que son los que se encargan de venderle a las cadenas de restaurantes y a restaurantes en general. Tenemos distribuidores de cadenas de supermercados. Son empresas que se dedicaron solamente a distribuirle a las cadenas de supermercados grandes y a otros supermercados independientes. Y también tenemos los mayoristas que es lo que aquí conocemos como la marqueta. Los mayoristas se encargan de venderle a supermercados pequeños independientes que van a comprar allá. A distribuidores pequeños que van a comprar allá para de ahí salir a vender a restaurantes y a supermercados. Como ven ustedes aquí en la diapositiva, el cliente final es el mismo. El restaurante, el supermercado, el mercado es grande. Son más de 23 millones de habitantes en esta área que hay que alimentar. Da para todo el mundo. Es algo muy, 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 muy bueno. ¿Qué recomendaciones puedo llevar como comprador? Que yo creo que al final del día es lo más importante en esta presentación. Yo creo que todo exportador tiene que tener claro de que en el momento que hay un negocio con un importador, eso es casi como un matrimonio. Tenemos que estar en las buenas y en las malas, como se dice. Y lo más importante es que tenemos que estar con la mentalidad de cumplir. Nosotros aquí no le decimos a un cliente no, no tenemos. Siempre le decimos sí, 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 lo conseguimos. O sea que si ustedes tienen una producción o están pensando en un producto, tienen que hacerlo de manera que lo van a tener constantemente. Que uno sepa que lo va a pedir y que lo va a tener todas las semanas. Y así mismo uno hace el compromiso de comprarlo todas las semanas. Vamos con el cumplimiento. Calidad. Muy importante. Muy importante. Dale buen manejo a los cultivos. Dale buen manejo a los cultivos. Empacar bien y manejar la cadena de frío bien. En mis visitas a diferentes países me he quedado asustado con lo que he visto. He visto empresas que le meten millones a los cultivos. No le invierten un centavo al empaque y a la distribución. No tienen nada. Porque si no tenemos la distribución manejada en cadena de frío, le estamos acortando la vida al producto. Le estamos acortando la vida al producto. Muy importante la cadena de frío. Desde que se corta, se procesa, se despacha, llega al aeropuerto. Nosotros aquí hacemos lo mismo. Así nos ganamos un par de días. En este negocio es lo más importante. Certificaciones de seguridad alimenticia. Lo que llamamos food safety. Ahí le puse por ejemplo Primus Labs. ¿Por qué? ¿Por qué puse Primus Labs? Porque Primus Labs es una de las certificadoras más grandes que hay en el Perú. Y tenemos muchas empresas certificadas. Nosotros actualmente con los proveedores que tenemos, estamos todos haciéndolo al mismo tiempo. Esperamos que al 2014 todos estemos certificados. Todos los proveedores, tanto ellos como nosotros. Pero eso sí, proveedores nuevos, nosotros les exigimos que tienen que estar también certificados hasta el 2014. Es muy importante hacer eso. Muy importante empezar. Empezar a hacerlo desde ya. Porque en el futuro muy cercano estamos seguros que se va a volver un requisito, o sea, por ley se va a tener que tener. Hago otro énfasis en la presentación. La presentación del producto. Hay que gastarle a tener un producto bien presentado. Que la gente, que al cliente le dé gusto. Ir a mirar el producto. Porque tú puedes tener el mejor producto en un mal empaque y no lo miran. Tiene que estar bien empacado para que la gente se tome el atrevimiento de ir a mirarlo y chequear el producto por dentro. Algo muy importante. Y si ven, de último puse precio competitivo. ¿Por qué lo puse de último? Porque es que tú puedes tener el mejor precio del mundo. Pero si no tienes ninguna de las cosas de arriba, no tienes nada. El precio tiene que ser competitivo. Donde todos ganemos. Ganemos el agricultor, el exportador, el importador y los clientes de nosotros. Así es la manera. Bueno, de todas maneras espero que esta corta presentación me haya servido de algo y que puedan hacerme las preguntas que, y si tienen preguntas, que me las hagan, estaré encantado de contestar los que más puedan. Pasen un feliz día. Hasta luego.